Finalmente, en los consultorios para pacientes de vía respiratoria, cuando se habiliten, de acuerdo a la tasa de uso que surja dentro del hospital en las próximas semanas, esto hay que agradecerle a la escuela que nos ha facilitado las instalaciones. Nosotros hemos utilizado todos los distintos lugares que tenían y hemos transformado en dos consultorios, una pequeña sala de si tenemos que hacer algún tratamiento, una nebulización, alguna cosa necesaria que requiera una espera. Y tenemos el office, la parte de enfermería, que después se lo voy a mostrar, el office de enfermería y dos consultorios. Y hemos también conectado con el sistema integrado del hospital la posibilidad de ver laboratorio y placas en forma directa acá para no tener que trasladar al paciente. Así que, bueno, puedan recorrer las instalaciones como lo hemos preparado para que puedan ver que estamos ya montados con todos los elementos de bioseguridad necesarios para el profesional y para el paciente. ¿Aquella persona que tenga COVID, de qué manera trabajan? ¿Cuál es el protocolo que han implementado o que van a implementar? Acá nosotros vamos a tamizar la patología respiratoria COVID de la no COVID. De la que no es COVID, directamente la que sospechemos que es no COVID o tenemos la certeza que no es COVID, se retirará a su domicilio con el tratamiento indicado. Aquel paciente sospechoso de COVID por la sintomatología, por epidemiología o los datos que el profesional considere necesario declarar los casos sospechosos, nosotros vamos a hacer que de acá venga la ambulancia, por la salida acá va a ser trasladado al área que está reservada en el hospital como área COVID. Y hay otros profesionales ya vestidos con toda la indomitaria correspondiente, sobre todo el laboratorio, le van a tomar el hisopado y el laboratorio correspondiente para confirmar la patología. Con la recorrida, este es uno de los dos consultorios que vamos a tener habilitados, que puede funcionar tanto pediatra o adulto. Y acá les quiero mostrar la disposición que ya tenemos de los distintos métodos de protección personal. Desde un equipo de protección personal que está constituido por el barbijo, la cofia y el camisolín, que seguramente el médico, digamos que lo reciba, va a estar vestido con esto. Si usa máscara facial, con esto equipo sería suficiente, ¿no es cierto? Cuando tenemos la posibilidad o sospecha, digamos, de paciente que sea COVID, pero lo tenemos acá, pero se utilizaría en internación, es el barbijo N95, el de protección máxima. Después, bueno, alcohol en gel, guantes, máscaras y botas, que sería el complemento final para el traslado de un paciente sospechoso a través de la ambulancia hacia el área COVID. El hospital cuenta con todos estos elementos de bioseguridad distribuidos en todas las salas y en todos los locales necesarios. Así que existe ya una distribución de acuerdo a la complejidad de cada actor, cómo debe vestirse y cómo debe protegerse. En ese aspecto, el hospital está para todo el personal, gracias también a las donaciones de máscaras y demás, estamos 100% cubiertos. Y cerrando entonces el circuito, el paciente de los consultorios, que por los profesionales es considerado sospechoso, se va a trasladar directamente con una ambulancia hasta este sector, el sector más nuevo que tiene el hospital, que ha quedado separado del resto del hospital y la llamamos área COVID. Lamentablemente no tenemos una circulación interna, por lo tanto vamos a utilizar un medio como la ambulancia para que llegue por acá. Entonces el paciente ingresa por acá, la ambulancia, y por esta puerta ingresa para ser colocado en una de las habitaciones. Y ahí, bueno, se lo hisopa, se le hace todo el laboratorio, y si se confirma que es COVID, seguirá el tratamiento correspondiente, de acuerdo a las nuevas cosas que están apareciendo para tratar a un paciente COVID. Y si es negativo, bueno, y la patología amerita que quede internado, pasa al área del hospital, ¿no es cierto?, que no es COVID, o bien a su domicilio de acuerdo a la gravedad. ¿Qué cantidad de camas COVID tiene el hospital municipal? En este momento, la cantidad de camas reservadas para área COVID son 12, que también, bueno, es un número pequeño, pero, bueno, si no tendremos que utilizar al sistema sanitario, zona sanitaria 1, y a través de ahí buscaremos qué hospital o nosocomio nos da cabida para un número mayor, que el paciente 13 sería, ¿no es cierto? Y si la patología se agudiza, se transforma en algo, digamos, que amerite algo de terapia intensiva, en el acuerdo que se celebró entre el municipio y la Armada, la Armada nos va a recibir, digamos, a todos los pacientes que requieran terapia y asistencia mecánica respiratoria. ¡Gracias! ¡Gracias!